Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la Sala ARCIS de Open Expo Virtual Experience, segundo día de este congreso virtual. Os recuerdo del hashtag es OpenExpoVirtualXP. Mi nombre es Juan Carlos Álvarez, consultor, abogado tecnológico en socio en cuarentis, consultora especializada en derecho tecnológico y consultoría estratégica. Bien, vamos a recordar el día de hoy. Vamos a contar con Virginia Cabrero, que nos va a hablar de controlar y a confiar, un nuevo modelo de leidad. Luego a las 6 tendremos a AlexNet, que nos dará una charla con el título El rol de la personalización y la transformación digital, beneficios, estrategias y ejemplos de implementación. Y finalmente a las 7 tendremos a Álvaro del Castillo y Valerio Consentino, que nos contarán proyectos de IoT en las fundaciones FLOS. Ahora, sin más dilación, vamos a invitar a que suba, por favor, Virginia, con nosotros. Virginia, si puedes activar tu cámara y tu micrófono. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Virginia. Virginia es especialista en transformación digital, ingeniera en telecomunicaciones, fundadora de Balcón 40, que trabaja en temas de actitudes digitales y cultura digital. Concretamente, además, tienes el cargo de cultura digital en comer fruta. Creo que nos contarás ahora un poquito de este tema, ¿no, Virginia? Pues sí, eso venía a contaros. Yo siempre digo que soy especialista en transformación digital. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Laura, que inicias el chat. Pero que casi me estoy convirtiendo más en especialista en mentalidad digital. Porque si algo he aprendido en estos 20 años, ayudando desde Telefónica a empresas de todo tipo y condición, a incorporar la tecnología, sobre todo con sentido común y con rentabilidad, en sus negocios, es que las herramientas por sí solas no garantizan el éxito, que son más bien, son siempre las actitudes con las que nos acercamos a ellas y las emociones que nos liberan lo que lo hacen. Así que hace cinco años confundé Balcón 40 para hablar un poco de mi propio viaje digital y de todo este batiburrillo emocional, convencida de que este es un viaje tecnoemocional, en el que todos estamos obligados a exprimir al máximo y donde es nuestra responsabilidad cultivar estas semillas de comportamiento y de actitud digital que tenemos todos dentro. Así que... Pues con muchas ganas de escucharte. Voy a desactivar mi micrófono y mi audio y te dejo aquí entonces con audiencia. Nos vemos dentro de un rato. Fenomenal, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Pues como os decía, vengo hoy a contaros un proyecto absolutamente innovador, además de innovación de la buena, en el que tengo el orgullo de participar. Se llama comefruta.es y es, contra lo que pudiera parecer, muchísimo más que una frutería online. Desde luego es un proyecto precioso, innovador y que además con innovación pata negra, porque esa innovación confocó en las personas. Quiero contaros, voy a compartiros una pequeña presentación. Voy a compartiros una pequeña presentación. ¿Vale? Porque, bueno, probablemente las ideas se fijan mejor cuando se ven escritas. Pero, bueno, vamos a contaros un poco qué es lo que está pasando. Yo creo que a estas alturas, esto de tener el mundo en tiempo real en nuestros bolsillos, nos hace a todos cambiar no solo lo que hacemos, sino profundamente lo que somos. Estamos hablando de muchísima tecnología, de muchísimas herramientas, incluso de cambios en habilidades, pero qué poco hablamos de cambios en las organizaciones, en la manera de gestionar y en jefes. Hay quien dice que estamos cambiando nuestros hábitos de consumo. Yo casi más os diría que estamos cambiando nuestros valores sociales, que cada vez somos más autodidactas, cada vez somos más independientes, cada vez buscamos por nuestra cuenta más lo que necesitamos para hacer las cosas. Y Internet nos ha hecho sabios y también poderosos. Sabemos lo que importa en nuestra opinión y sabemos con respecto a las empresas y a las marcas que tenemos la sartén por el mango porque la competencia, como se dice, está a un clic de distancia. Si algo caracteriza a la era digital es la comunidad y hemos aprendido a montarlo entre nosotros. Así que buscamos, de alguna manera, somos personas muchísimo más empoderadas, que sabemos que ya no necesitamos casi pedir permiso porque nadie necesita hoy un presupuesto, ni siquiera un contexto para publicar un libro, para compartir su trabajo, incluso para gestionar una reunión de personas en pos de un bien común. Fijaros que en Internet todos competimos en igualdad de condiciones. Por primera vez, casi podríamos decir, un poco extrapolando mucho, que lo que eres, tu destino, ya no depende del lugar en el que naces, ni de a quién tienes a tu alrededor, ni siquiera de quién eres, quién es tu familia o qué títulos has sido capaz de conseguir. Hoy, sin duda, eres lo que aportas. Y la influencia y el poder ya no se tienen, se ganan y se pierden en dos minutillos. Al final, las personas somos cada vez más libres de elegir de manera global con qué causas nos comprometemos, por qué luchamos, cómo nos autogestionamos. Y esto, pues, como no podía ser de otra manera, nos está cambiando y nos está cambiando profundamente por dentro. Esto es algo que tal vez las empresas no han terminado de asimilar, pero no porque lo quieran, sino porque es que esto cuesta, cuesta asimilarlo. Y aunque lo sepas, es difícil saber qué tendrías que hacer para dar cabida a estos sentimientos que están floreciendo, sin ninguna duda, en todos y cada uno de nosotros. Quizás no nos hemos dado cuenta de cómo nos está cambiando por dentro Internet. Y hoy quería traeros esta reflexión. Las actividades ya no dependen de un lugar. Alguien decía, el trabajo ya no es un sitio. Sí, ¿y ahora qué hacemos? Porque tampoco probablemente sea ya un horario, ¿no? ¿Cómo gestionamos todo esto? ¿Cómo nos subimos a este carro? ¿Nos subimos con alegría, con ganas de trabajar y vivir de una forma diferente? ¿O lo hacemos arrastrando los pies pensando que todo esto es un agobio y que, como dicen algunos, el teletrabajo lo que viene es a encadenarnos a la pata de nuestra mesa, encima sin pagarnos la calefacción y sin darnos cheques de comida? Pues son reflexiones interesantes. Y sea como fuere, sea como fuere, cada uno tendrá su opinión. Lo que no tengo ninguna duda es que estamos ante una crisis de confianza. La confianza que toda la vida hemos tenido en instituciones, en poderes, en personas e incluso en marcas, se está disgregando. La gente está pasando a desconfiar de quien siempre confió porque siente que los intereses de estas grandes instituciones o empresas están yendo muy en contra de sus intereses propios. No sé si compartís conmigo esta aproximación, pero somos muchos los que cada vez las compartimos. Las personas queremos más meritocracia, más transparencia. Queremos que nos traten como adultos y no como súbditos, si me permitís la expresión. Queremos cada vez más equidad, que se nos tenga en cuenta, más autonomía a la hora de hacer nuestras tareas. Y bueno, las empresas probablemente todavía no están del todo acostumbradas o no son capaces de manejar esto. Sin embargo, saben, y lo saben a ciencia cierta, que necesitan liberar en nosotros, no saben muy bien cómo nos tienen que tratar, pero sí que saben que necesitan liberar en nosotros esas capacidades excepcionales que no se pueden obligar, porque las empresas no son otra cosa que las personas que en ellas trabajan. Y si no son capaces de pasar de la diligencia y de la eficiencia y liberar esas ganas, esa motivación, esa iniciativa, esa proactividad, pues no serán capaces de convertirse en esas empresas emocionales que conectan con sus clientes, en esas empresas que brillan y que sorprenden y que son las únicas que consiguen la atención de las personas y, por supuesto, su confianza, su respeto y su dinero en la época de la transformación digital o en la era digital. Más dentro de las empresas, los jefes empiezan, y sé lo que estoy diciendo y sé las ampollas que a lo mejor levantó esto, empiezan a dejar de tener sentido, salvo que cambien su cometido. Si nos controla mucho mejor que un jefe ya un algoritmo, si probablemente preferimos rendir cuentas a una aplicación que mal que bien coge datos objetivos que rendírselos a una persona que tiene sus filias y sus fobias. Mira, los jefes del siglo XXI o te ayudan a brillar o son más un facilitador de todo tu potencial y son más casi un mentor o un coach, o me temo que, y espero que no haya muchos jefes hoy y que si los hay se pongan las pilas, estamos empezando a pensar todos que sobran. Y ahora viene la madre de todas las preguntas, ¿no? ¿Se puede vivir con otro modelo de gestión? Fijaros que el management ha cambiado muy poco desde principios de siglo, ¿no? Y antes de los años 20, antes de las grandes cadenas de producción, lo que había era un millón de empresas pequeñas que se gestionaban de manera casi familiar y vinieron Ford y compañía a hablar de eficiencia de producción en masa, de cadenas de consumo, incluso de marketing y de necesidades del consumidor. Sí, cambiar el modelo de gestión se puede. Yo vengo hoy a contaros cómo en Comefruta lo hemos hecho. No sé si podríais imaginar una empresa cuyo único propósito sea acoger a quien desee trabajar de otra manera, a quien desee trabajar, vivir y comprometerse con otras reglas. Pues tengo que deciros que esa empresa existe, tengo el honor y nunca estaré suficientemente agradecida a José Luis y al resto del equipo su acogida. Tengo el honor de colaborar con ellos. Y es lo que vengo a contaros, cómo nos organizamos y cómo trabajamos en Comefruta. Mira, Comefruta es una empresa que nace en el año 2011 de la mano de un ingeniero de tomo y lomo, José Luis Montesino, jefe mío por aquel momento en Telefónica, que se cansa, se cansa de los atascos, se cansa, excelente profesional, por cierto, y además excelente jefe, pero se cansa de sumar atascos y de sumar procesos complicados y de sumar jefe. Y por otro lado, más que querer restar en su vida lo que quiere es sumar, lo que quiere es sumar y sumar cosas en pro de sus valores. Tiene una explotación agrícola familiar y le duele en el alma ver cómo las mejores frutas se marchan fuera por cuestiones logísticas y de comercialización. Así es que José Luis deja la Telefónica y se pone, como buen ingeniero que es, a trastear en aquel entonces un embrión de página web que casi se tiene que programar el suelo y monta comefruta.es, pues una tienda que comienza vendiendo estas frutas, incluso en las propias cajas en las que se recogen, que se van al extranjero. Un largo recorrido desde entonces que pasa por no solamente llevar fruta a las casas, sino también llevarla a las oficinas buscando un bienestar no solamente en tu vida sino también en tu trabajo como gran parte importante de ella y empieza a sumar, empieza a sumar transporte propio, empieza a sumar contacto con nuestros agricultores que creen en la sostenibilidad, que creen en el valor de nuestro campo y así pues empieza a crecer y a aumentar. Incluye también en 2015 y como parte muy importante de esos valores acción social y trabajando para eliminar el desperdicio alimentario y canalizar no solamente donativos de los clientes sino toda esta fruta que a veces no calculas bien y te sobra y así vamos creciendo hasta el momento actual con un equipo de 10 personas. Quizás penséis que esto funciona porque es una empresa pequeña y dejadme que os cuente que no es así. Porque José Luis sabe bien que en cualquier contexto como buen gestor de personas que ha sido sabe que el compromiso de las personas pesa muchísimo más, muchísimo más que sus capacidades y que sus títulos y que sus logros anteriores. Así que José Luis se plantea acoger o por lo menos escuchar a todas aquellas personas que se acercan con ganas de trabajar de otra manera y de trabajar en lo que les gusta. Mirad, estos son los cuatro pilares de lo que sería Comefruta. Comefruta busca que todos ganen, que gane el agricultor, que gane el transportista, que por supuesto ganemos nosotros en nuestros hogares con una fruta riquísima que te espera en el árbol y que hasta que no haces clic no se recoge, pero que a su vez da al agricultor un canal de salida para todos esos productos de temporada que tan difíciles de comercializar son porque hacen estirar y encoger los canales de venta. Muy pensando en que todos mejoremos, que mejore el agricultor, que mejoremos todos la salud y el sabor de los tomates que nos llegan a casa y sobre todo que el equipo que trabaja con él sea capaz de trabajar de otra forma, pero no solo de otra forma con las manos, sino también de otra forma con el corazón. Poniendo mucho foco en trabajar lo cercano, en que este equipo tenga no solamente autonomía para ejecutar, sino que tenga capacidad de decidir, capacidad de proponer, capacidad de pensar en la empresa y en su tarea como si fueran sus propios CEOs. Y todo esto con mucho apoyo de la tecnología. Todos trabajamos desde casa, cada uno elige el modelo incluso hasta de relación laboral que quiere tener. ¿Cuántas horas le quiero dedicar a este proyecto? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar dentro de todas las 1.280 cosas que siempre hay que hacer en la empresa? Y desde luego siempre buscando en construir ese mundo con el que soñamos, ese trabajo idílico, pero con los pies muy asentados, muy asentados en la tierra. Mirad, estos son los pilares de la organización. Nosotros vemos personas, no vemos tareas. Dejamos a cada persona que nos diga en cada momento según sus inquietudes, según su estado de ánimo, su situación familiar, porque no todos somos los mismos en el mismo momento. Dejamos que defina su puesto de trabajo o por lo menos dejamos que proponga como debería ser su puesto de trabajo permitiéndole desarrollarlo en una serie de tareas que, dicho de alguna manera simple, que tratamos juntos de medir, de buscar qué anclaje tienen esas tareas con el negocio. Buscamos un proyecto que dejamos que las personas propongan hacia dónde quieren caminar, cuál sería su corto y su largo plazo y nos sentamos juntos a ver qué tareas deberíamos hacer o qué tareas se deberían acometer para conseguir el desarrollar ese proyecto, pero buscando siempre cómo anclar cada una de esas tareas a un determinado parámetro de negocio, viendo cómo así somos capaces de ver qué cosas tienen sentido, qué cosas tienen impacto y qué cosas nos hacen crecer y qué cosas a lo mejor no es el momento o a lo mejor pues tenemos que hacer de otra manera. Las personas, cada una de las 10 personas son absolutamente autónomas, todos igual, retribuidos por igual, todos retribuidos, todos tratados por igual desde el que recoge la fruta en el campo hasta el que hace la página web o hasta el que se encarga de organizar proyectos individuales de bienestar en oficinas, hasta el mismo jefe, todos igual y con un variable que depende mucho de este impacto de las tareas que cada uno propone. Y aunque somos profundamente autónomos y trabajamos desde casa, somos una piña, somos las piezas de un puzzle. Cada uno nos reunimos todos los viernes de manera remota y cada, bueno, cuando necesitamos y si no necesitamos cada dos meses de manera presencial, nos hinchamos a fruta durante todo el día, con lo cual es además un día de talks total y allí pues compartimos miedos, compartimos inquietudes, compartimos ideas, compartimos problemas, de manera que cada uno sabe perfectamente qué es lo que están haciendo los demás y ninguna que podamos aprovechar. Somos personas que conectadas con personas pero con un cuadro de mando que ya quisiera la NASA. Os traigo algunas cifras. Aunque decías somos un equipo pequeño, Comefruta es uno de los e-commerce más rentables de este país. De hecho, José Luis es profesor y cuenta todo lo que aprendemos en escuelas de negocios y es también cofundador de E-commerce rentable, una página que desde ya os recomiendo a todos los que estéis interesados en progresar en el mundo del e-commerce porque no hay ahí más que aprendizaje, conocimiento y experiencia, transparencia y verdad de la buena. Una transparencia y unas ganas de que todos podamos utilizar la tecnología para progresar que también aplicamos en Comefruta, publicamos trimestralmente nuestros resultados, publicamos un montón de posts sobre lo que aprendemos, dónde nos tropezamos, qué cosas nos permiten mejorar y quiero contaros que estos días tan raros hemos cambiado la empresa de la noche a la mañana por culpa de este bichito que también nos ha tenido encerrados en casa. Comefruta era una empresa que tenía su línea de negocio dividida casi a partes iguales entre la fruta en la oficina y la fruta a particulares y bueno, pues desgraciadamente las oficinas muchas han cerrado sus puertas y aunque muchas han derivado el compromiso que tenían con nosotros hacia donativos, lo cual agradecemos infinito y también han tratado de reinventar esa fruta que ponían en el office enviándola a sus teletrabajadores, cosas que ellos han agradecido profundamente, bueno, pues hemos tenido que cambiar, nuestras cifras han cambiado totalmente, pero esto tener a las personas tan comprometidas y tan luchando como una piña por desarrollarse a la vez que desarrolla la compañía, pues ha hecho que podamos vamos, atender, hemos multiplicado vamos, la web evidentemente no exento de problemas se nos ha caído, pero gracias a que la conocemos bien y es de diseño propio pues la hemos podido manejar, hemos optado por simplificar porque hemos aprendido que cuando hay pollón lo que hay que hacer es simplificar, hemos tenido que simplificar el catálogo dejando fuera algunas cosas pero esto nos ha permitido bueno, pues reforzar la atención, reforzar el transporte, por supuesto reforzar y aplicar de P a P y más P y más P todas las medidas necesarias para hacer de la llegada de la fruta a tu casa algo absolutamente seguro y nos hemos volcado en atender a la gente pero tengo que deciros que no ha hecho falta pedirle absolutamente nada ningún esfuerzo a nadie y hemos estado trabajando al 150% curiosamente nuestros clientes no solo han respondido con unos mensajes emocionantes que nos han permitido bueno que no tenemos el proceso final tan optimizado y algún parámetro todavía nos toca nos toca retocar y seguimos en ello nosotros sabemos porque trabajamos la economía digital que bueno que esto va de arrancar y de mirar medir 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 que aquí se acaban los yo creo y que esto va de medir y seguir midiendo y progresar así que bueno si alguno habéis tenido estos días habéis hecho vuestra compra de comer fruta o sois clientes habituales gracias por todo el apoyo y si no lo sois os animo a que lo probéis porque ahora estamos en temporada de picotas y están de muerte no todo ha sido un camino de rosas aquí pues como todo nos hemos equivocado en lo analógico y en lo digital nos costó ajustar los procesos con los productores para conseguir ese ecosistema en el que realmente todos todos tenemos un poco lo que queremos nos ha costado también bueno algunos productos nos ha costado las fichas de producto porque no es igual lo que te cuenta el agricultor que lo que entiende el cliente tuvimos nuestros más y nuestros menos con los transportes la logística tan complicada y tan esta última milla y en lo técnico también la web pues la hemos tenido que cambiar varias veces bueno pues hemos tenido que invertir a lo mejor más de lo que pensábamos en la atracción de tráfico bueno esto también nos ha venido bien porque hemos desarrollado un blog con contenidos también que son muy apreciados recetas consejos formas de conservar la fruta y también cómo llevar esos valores de sostenibilidad al comportamiento de cada uno bueno pues hemos tenido nuestros tropiezos quizás os diría que el mayor tropiezo ha sido a veces con las personas ¿no? a veces no sabemos lo que queremos y nos apuntamos a proyectos y a iniciativas sin tener muy claro qué es lo que estamos esto es como lo que dicen esto del genio de la lámpara de cuidado con lo que pides que lo mismo se te cumple ¿no? pues sí hemos tenido hemos tenido personas que no encajaban y que bueno pues de una manera totalmente natural pues bueno han probado el modelo todos empezamos probando porque además es la manera de crecer poco a poco como casarte con alguien es exactamente igual es mejor profundizar en la relación primero y ha habido personas pues que se han dicho pues no pues me siento un poco aislada me siento sola y a pesar de que os veo o esta tarea no es lo que quiero o simplemente han cambiado mis expectativas y ahora pues tenemos grandísimos ex compañeros y amigos que bueno emprenden ahora otro tipo de proyectos y nos dan un apoyo y una ayuda desde donde están que son auténticos embajadores de Comefruta porque sinceramente yo creo que bueno creo no sé siento que Comefruta es un proyecto que se lleva en el corazón y quizás por eso algo que aunque luego no estés siempre llevas contigo y quizás por eso esa quizás sea la magia ¿no? el buscar maneras modos y maneras muy personalizados muy hablados muy sentidos de tratar a las personas porque en Comefruta las personas son lo primero lo segundo lo tercero y lo último yo os animo a que lo probéis y si os parece os puede parecer que dicen bueno esto lo hacen estos porque son 10 y se conocen deciros que que somos gente muy diversa somos gente de muy diversa en formación en edad en por supuesto en género aquí hay chicos chicas y además somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre en formas de hacer las cosas pero no eso no nos impide que nos sentamos muy bien todos juntos lo cierto es que necesitamos que las empresas cambien abran las ventanas y dejen entrar ideas ideas nuevas si este tipo de modelos puede parecer demasiado personalizado para una empresa grande solo hay un truco comerse el elefante a trozos trocearlo y hacer micro equipos que puedan tratar a las personas de una manera más personalizada se tiene que acabar el eso de yo a ti te dejaría pero es que no puedo porque no me fío de Antonio y si no es que Antonio no me cumplirá y entonces no puedo tenemos que aprender a tratar a las personas de una manera individualizada buscando no me cansaré de repetir los contextos en el que todos ganen oye yo termino termino la intervención simplemente bueno he querido poneros una transparencia que os dejo para la reflexión con 10 variables que en comienfruta creemos que son 10 ingredientes que hemos metido en la batidora de nuestro sabroso smoothie y saludable smoothie el equipo entendido como individualidad a la vez que proyecto común asegurarnos que cada una de las tareas revolver Roma con Santiago para buscar el hilo que hay entre la tarea entre el intento y el impacto en el negocio mucho poder ver a las personas apetito curioso ganas de saber de todo y de todo de probarlo todo por supuesto compartir trabajar en voz alta trabajar en red utilizar la tecnología hablarnos mucho entre nosotros diciéndonos aquello que sabemos que al otro le va a gustar nunca nos cansamos de dar las gracias a nuestros compañeros por lo que nos aportan pero también diciéndoles aquello que a lo mejor no se ha dado cuenta que no ha gustado tanto con toda naturalidad y con toda confianza y sobre todo bueno pues trabajar siempre con ganas con ilusión y cuando nos falle pues hablarlo y comentarlo que a lo mejor es momento de darnos un descanso y de ver cómo lo gestionamos nada más solo que aprendamos todos a decir a nuestros jefes y si somos jefes a escuchar y a reflexionar sobre esta frase que a mí me encanta que dice querido jefe cuanto menos me controlas cuanto menos me atas cuanto menos me ordenas más te doy yo muchísimas gracias dejo de compartir la pantalla y escucho súper encantada vuestras preguntas muchísimas gracias Virginia ha sido bueno un placer enorme escucharte además me parece súper sugerente cuando encuentro gente que habla de transformación digital en negocios tradicionales porque que me hable de transformación digital más tradicional que cuando escuchas historias de transformación digital en empresas digitales dices bueno a ver interior es digital ¿no? pero encontrar una transformación digital o encontrar procesos de liderazgo digital en empresas tradicionales creo que anima mucho y sobre todo en este momento tan complejo bueno tengo que decirte Juan Carlos que esta es una empresa que es tradicional en lo que es el sector en lo que es el servicio que ofrece pero que luego ya has visto que tradicional tiene poco y luego es una empresa muy muy anclada te conté que os conté que José Luis era ingeniero yo también lo soy y tenemos un componente de digitalización no solo en la parte de la página web del proceso de compra sino luego en todo lo que es el marketing digital la atención al cliente y sobre todo el seguimiento y esto que es tan propio de la era digital ¿no? el TSAB de vamos a probar pequeñas cosas y aquí da igual lo que yo creo da igual lo que José Luis cree o da igual lo que Diego cree aquí lo que vamos a hacer es medirlo y esto no lo podrías hacer si no utilizaras canales digitales o por lo menos no lo podrías hacer tan fácilmente así que tradicionales por fuera pero hiper mega modernos en lo emocional y en lo tecnológico Juan Carlos yo estoy convencida sé que la transformación digital exitosa la que realmente te abre oportunidades es un viaje como te decía el principio tecno-emocional bueno recuerdo a la audiencia que tenéis una pestaña Q&A ahí en el chat que no puede ir escribiendo preguntas y además de hecho estoy viendo algún comentario que se podría transformar en pregunta y me tomo el atrevimiento de coger el comentario de María que nos dice ojalá mi jefe te escuchara gran presentación ¿qué le dirías a María? ¿qué le podría decir María a su jefe? bueno pues que vea la sesión grabada le diría pero sobre todo le diría que bueno que no le va a gustar lo que le voy a decir pero le diría que ella tiene una responsabilidad igual que tenemos todos educativa con el entorno que nos rodea y que tenemos que proponer tenemos que buscar la manera de equivocarnos rápido y barato y de dejar que nos prueben o que prueben esa idea esa forma que queremos de hacer las cosas y de mostrar con resultados os decía que el hilo entre la propuesta y el impacto en el negocio cuando no existe lo buscamos y si no lo creamos porque es muy importante anclar hacia donde quieres ir con lo que te da de comer ¿no? cuál fue vuestra ruta para rápidamente reconvertiros o saber acometer los problemas que trajo el COVID y el aislamiento y que todos hubo una especie de parón económico ¿cómo lo llevaste? Bueno la verdad que ha sido una situación tremenda para todos ¿no? un shock que yo creo que en enero incluso en febrero todavía nos reíamos con cariño de los chinos y decíamos bueno esto lo hacen los chinos porque son chinos esto en España es imposible sé que hay muchísimas empresas que han sufrido mucho con el tema del teletrabajo y muchísimos empleados también de hecho el otro día leí algo que decía se acabó la luna de miel toda la vida deseando teletrabajar y ahora resulta que estoy lo odio nunca quiero volver a la oficina y a ver a mi jefe porque ha habido mucha gente que lo ha tenido que hacer a marchas forzadas sin formación incluso sin medios ¿no? yo creo que todos nos hemos conectado con alguien que está en la cocina de su casa sentado en un taburete teletrabajando nosotros ese problema no lo hemos tenido porque nosotros teletrabajamos todos desde hace ya bastantes años y bueno y tenemos también además no solo tenemos los medios porque fíjate Juan Carlos para teletrabajar tampoco hace falta demasiado con una buena conexión a internet y un ordenador regulero te apañas es más un tema de eficiencia de saber utilizar los medios y no pasarte toda la mañana enganchada a videoconferencias agotantes es más un tema no de saber cómo se usan operativamente las cosas sino que las herramientas te liberen y no sean una carga entonces nosotros ese problema afortunadamente no lo hemos tenido pero sí bueno pues hemos nuestra línea de negocio de fruta en la oficina te decía que ha caído y hemos tenido que redimensionarnos no es igual los procesos digamos escalados de frutas prácticamente todas parecidas o iguales a oficinas que mil pequeños pedidos particulares diferentes cada uno de su padre y de su madre nosotros hemos aprendido que en todo este barullo la simplificación es un pilar imprescindible esto no hubiera sido posible si el equipo no hubiera estado motivado pero no le puedes motivar cuando te sucede el problema tienen que venir ya motivados de antes con lo cual te diré el tener al equipo con las pilas cargadas ha sido fundamental el tener conocimiento técnico de las herramientas que nos permitían dar servicio ha sido fundamental pero sobre todo ha sido fundamental el tener la valentía de quitar cosas del catálogo de simplificar procesos y de volcar todo en atender pedidos en medidas de higiene y en sobre todo en la atención al cliente que nadie se quedará con ninguna duda evidentemente cuando empiezas a hacer cuando cambias tus cadenas productivas cometes más errores eso nos ha dolido en el alma pero es que ha sido inevitable entonces el volcarnos todos aquí nadie ha preguntado es que yo ya no hago no sé qué es que han visto no me gusta todo el mundo se ha puesto a hacer lo que había que hacer y muy muy volcados en ayudar al de al lado que probablemente está haciendo una cosa que antes no hacía y muy volcados en el cliente esto ha sido fundamental y tengo que decirte que los clientes han respondido magníficos no me cansaré nunca de dar las gracias y bueno y que todos hemos aprendido aún más de nuestros tenemos una pregunta no nos han puesto nombre me encantó tu presentación y coincido en todo lo que dijiste pero me faltó un pilar muy importante ¿cómo afrontasteis el tema de financiación? opciones diferentes tropiezos experiencia bueno pues creciendo muy poco a poco creciendo muy poco a poco os contaba que las personas que se incorporan al proyecto siempre van probando empezamos con una participación más reducida y más limitada y vamos viendo si las tareas que esa persona aporta tienen impacto en el negocio evidentemente no impacto al día siguiente nos damos un recorrido pero siempre vamos muy poco a poco y ahora por ejemplo con el COVID que las cosas han tenido que cambiar pues todos hemos entendido que tenían que cambiar las tareas que hacíamos pues porque ahora mismo el proceso aunque hemos conseguido mantener el negocio recuperando con la parte de venta hogares bueno pues evidentemente la eficiencia no es la misma porque tienes que ajustar todos esos procesos entonces haciéndolo muy poco a poco con mucho cuadro de mando y haciendo entender en cada crecimiento pues probando con mucha haciendo los experimentos con gaseosa diríamos no tratando de apostar o sea aquí no hay yo creo aquí hay yo de muestros con nuestros plazos y con nuestros tiempos razonables para que eso suceda pero aquí todo es pasito a pasito lo que te decía antes creemos en el valor de las pequeñas que las pequeñas cosas son las que los pequeños pasos son los que nos hacen construir ese mundo mejor al que aspiramos aquí no hay un comentario que te quería hacer espero haber contestado un comentario que te quería hacer en relación a parte de la emocionalidad y lo digital que comentabas eres de los que piensan eres de los que piensan que tras esta crisis vamos a salir algo fortalecido desde el plano humano lo digital hay una cosa que personalmente he experimentado y es que desapareciendo la empresa como sitio y esas salas corporativas esos trajes donde todos nos hemos tenido que conectar y conocer el salón de casa o la habitación del niño de alguien donde hemos entendido que esto de la conciliación es real porque escuchábamos los gritos de los niños detrás de nosotros corriendo mientras teníamos una reunión eso a lo mejor nos ha hecho más humanos nos ha hecho bajar un poco este formalismo y esta distancia que teníamos frente al cliente al compañero de trabajo al jefe y puede que eso nos ayude también a una nueva normalidad emocional a través de lo digital pues en parte sí en parte sí es cierto yo como ingeniero sé que la transformación digital tiene antes y un reto y por eso full de balcón 40 porque yo llevaba muchos proyectos en empresas que al final faltaba nos quedábamos en el cómo pero se nos olvidaba el qué el para qué el qué me hace sentir entonces es cierto no podemos negar que lo digital tiene antes y un reto que es llevar emoción a las personas pero que que yo estoy yo sé que lo acabará consiguiendo no sé si nos ha dado nos ha dado todo el salto que nos podría dar porque efectivamente quizás tengamos que reconocer que este primer salto está siendo más operativo es decir la gente está probando el comprar cerezas por internet cosa que nunca había probado pero hasta pescado dices pero cómo puede ser que el pescado me lo traigan de Coruña a casa y además que es que está más rico que el que compro en el supermercado tradicional entonces es verdad que hay mucha gente que está probando la parte operativa y también es verdad que en todo ese mogollón de pruebas hay un componente no sé si de humanidad pero sí de naturalidad mis hijos se ponen súper nerviosos porque entro a darles un zumo de naranja mamá que estoy en clase bueno pues no pasa nada déjame que salude al profesor de historia a mí se me ha cortado la conexión en algunas clases que doy y tenemos todos que aprender que no pasa nada tú y yo antes cinco minutos antes no podíamos entrar porque no sé qué le pasaba a mi navegador pues a lo mejor hubiéramos tenido que pedir disculpas a la audiencia y empezar con 15 minutos de retraso no pasa nada entonces me parece que lo digital nos tensa mucho nos rigidiza mucho y quizás estamos aprendiendo a tomarnos de una manera más natural y sin duda Juan Carlos ese es el primer paso para ser capaces de transmitir emoción que es nuestro gran reto en el siglo XXI es conectar con gente a la que nunca vamos bueno veo que la gente está un poco temerosa a lo mejor les está generando esa tensión digital y no nos están pasando las preguntas directamente pero tenemos otra opción dentro de la sala una vez que yo desconecte ahora mismo el auditorio vais a ver que hay una mesa que van ahí también donde Virginia se va a trasladar y ahí podéis conectar con ella podéis hacerle preguntas y ya podéis entrar en un momento más de networking también os animo en vuestras propias mesas si activáis vuestros micrófonos y vuestros vídeos podéis interactuar con los otros participantes de la mesa que este congreso también tiene este componente de networking muy interesante y que suple pues ahora mismo la carencia de congresos tradicionales físicos que teníamos nada más darte las gracias bueno es la hora de la siesta Juan Carlos es la hora de la siesta pero para el que se despierte luego no solamente estar en la mesa sino que si queréis podéis contactarme a través de LinkedIn y seguimos charlando ad eternum sobre este tema porque de verdad que algo que también hemos aprendido en Comefruta que es importante compartir los modelos que funcionan porque el ejemplo esto lo saben los profes el ejemplo da igual lo que digas lo que importa es lo que hagas entonces el poder demostrarlo con hechos de hecho nosotros hemos estado publicando aprendizajes técnicos y no técnicos en nuestro blog porque queríamos compartir esos pre-batacazos porque hay un montón de empresas pequeñas como la nuestra que se han quedado muy chocadas y queríamos ayudar compartiendo conocimiento fundamental sobre todo en este momento si es que venimos hablando muchos años de transformación digital y pensamos que esto simplemente era darle un botón e instalar un software y teníamos que subir la curva humana que la curva humana es más lenta y que generalmente atiende a temas de necesidad ahora sí hemos tenido la necesidad de muchas cosas y gracias a la tecnología pues hemos podido sobrevivir un poco dentro de todo el dolor y todo lo que el daño sobrevivir un mucho un mucho que no sé que hubiéramos hecho sin aquí hay que tengo que romper una lanza por mi por mi compañía madre por Telefónica y por las otras operadoras porque tenemos una infraestructura en nuestro país que muchas veces no valoramos lo que tenemos pero que se lo pregunten a los alemanes que han tenido que ver Netflix con menos calidad bueno os recuerdo muchas gracias Virginia por tu charla gracias a ti Juan Carlos y gracias a todos y bueno os recuerdo que a las 6 tendremos a AlexNet el título de la charla que nos va a dar es el rol de la personalización en la transformación digital beneficios, estrategias ejemplos de implementación si continuaremos un poco con la línea de lo que nos ha contado Virginia y nada daros un recordatorio del uso de vuestra cámara y micrófono para que interactuéis porque tenemos un espacio ahora mismo digital y tenemos que aprovecharlo con gente muy potente para aprender de ellos y comentar también nuestras propias experiencias nada más muchas gracias a todos nos vemos dentro un ratito gracias un placer gracias Juan Carlos gracias Filipe gracias Andrea y gracias a Penexo nos vemos pronto hasta luego gracias a Penexo gracias a Penexo